En concreto lo que pasó es que el gobierno entre Gallo y Medianoche sacó más de 40.000 potenciar trabajo con una mentira, digamos, aduciendo de que era incompatible el potenciar trabajo con el progresar, que son las becas estudiantiles. Hay una mentira, primero, porque si es incompatible el mismo sistema te rechaza, no es que vos podés engañarlo al sistema, no, si es incompatible el sistema te rechaza es poder cobrar dos programas del Estado. Ese por un lado. Y lo otro es que en vez de dejarle el monto más alto que el del potenciar trabajo, se lo sacaron, algunos se lo sacaron hasta el del progresar también, y a otros le dejaron solamente el progresar. El gobierno tiene todos los datos, puede levantarle inmediatamente los salarios, hay gente que no tiene cómo pagarse el bondi, la comida, tiene un ingreso importante en su capacidad de ingresos mensuales, y se lo van a dejar nulo. Y diciendo que el mes que viene va a haber una recomposición, el problema es que acá se come todos los días, uno no come salteado. Entonces, bueno, esa es la situación que venimos a reclamar. Este cambio de tema, José, hablemos acerca de un anuncio que hizo recientemente mediante un decreto el gobernador Gerardo Morales sobre la orden de dar la EGESA, la refacturación de todas las facturas que llegaron con un aumento superior a lo que vendría a ser el 100% y hasta 300%. Y por otra parte, también hablando de la suspensión de la medida de la segmentación de tarifas a nivel nacional. ¿Qué opinas? Bueno, el gobernador siempre está por detrás de los problemas, esto era algo sabido que ya iba a pasar, y me parece que le está tirando el problema a la empresa privada. Evidentemente, el gobierno tampoco tiene la capacidad de poder resolver ese problema. Una provincia que exporta energía, que estemos pagando precios exorbitantes, porcentajes irrisorios para la capacidad de ingresos que tenemos la mayoría, el grueso de la población, me parece que lo único que va a generar es que gente no pueda pagar, o que se tengan que endeudar. Y el tema de la segmentación de tarifas a nivel nacional, medio complicado, ¿no? El tema de la segmentación ya fue dado, si hubo trámite, hace más de un mes que se viene haciendo eso, es imposible que la provincia no se pueda adherir a una segmentación, eso es irrisorio también. Bastante falta de seriedad tiene el gobernador en sus declaraciones, y va en sintonía con sus decisiones políticas, mucha incoherencia ahí en el medio. En la jornada del día de viernes estaba prevista una marcha, ¿no? Obviamente por el tema de los tarifazos, esto de todas maneras se va a llevar adelante. Y sí, porque la gente tiene que pagar la boleta, ya estuvo pagando con aumento, así que es lo que vamos a salir a reclamar. ¡Gracias!